Hi homies, how you doing? My name is Edwin Colarga Y quiero invitarlos mañana que vamos a estar Florizox y yo, mañana domingo 30 de agosto, a la 1 de la tarde Hora del centro de México Vamos a estar en vivo por You Night When Te lo dejo en la descripción De este video Vamos a estar contestando todo tipo de preguntas Pasando un rato muy agradable Y si eres de otro país que no sea México Te dejo en la descripción De este video Una página para que calcules la hora de México Con la de tu país Para que puedas estar en este streaming Ya sabes que lo vamos a hacer por You Now No por Youtube, por You Now Ya sabes que la cita es conmigo y con Florizox A la 1 de la tarde Hora del centro de México Así que nada mis amigos, si te gustó este video Por favor regálanos un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook, Twitter y You Now Y nuestras diferentes redes sociales Yo me despido Yo soy Edwin Colarga Hasta un próximo video, bye bye Boop, 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 boop Boop, boop, boop